Hola, mi nombre es Dorín Ríos y voy a tener el gusto de compartir con ustedes este primer episodio de tutoriales para la exposición de piezas digitales. Y un poco sentando ahí el panorama general, en esta primera sesión vamos a reflexionar un poquito acerca de la historia y las tipologías, tanto de exposiciones en línea como de algunas otras búsquedas que han usado a piezas digitales o que piezas digitales han adoptado estas formas para poder exhibirse o poder compartirse en diferentes espacios. Van a poder ver que no necesariamente todos son de corte institucional y creo que al final eso es lo interesante o lo rico de todo este proceso. Entonces vamos a empezar por acá, voy a compartirles mi pantalla. Y bueno, pues justo creo que quizás si vamos a hablar de toda esta exploración que tiene que ver, sí, por un lado con piezas digitales, pero también pues con experiencias que pueden surgir fuera de la pantalla. Creo que justo pues hay que partir de esta idea de lo virtual, lo real, lo actual y pues un poco echarnos un clavado justo a esta parte en la que se empiezan a condensar algunas ideas, reflexiones en torno a lo que esto significa. Entonces, pues bueno, por un lado es súper, súper común que a la hora de empezar a hablar de prácticas digitales, piezas digitales, no se hable de cómo tienen un vínculo casi infinente con la idea de que todo lo que existe en este plano de herramientas digitales existe en un plano de lo virtual. Sin embargo, la realidad es que no en todos los casos se aplica de la misma manera y un poco para entrar en esa lógica y con esto también apoyarnos para tomar decisiones más adelante, pues primero hay que entender un poco que el contexto de la noción de lo virtual regularmente tiene que ver con aquello que estamos o que podemos experimentar de maneras pues de repente tan sutiles o tan dentro de nosotras mismas que a la hora de compartirlas siempre estarán de alguna manera permeadas por la subjetividad que nosotras le imprimamos, ¿no? Por supuesto que hablar de estos espacios, de estos planos de lo virtual tiene mucho que ver, sí, por supuesto, con espacios de simulación, que de hecho es quizá el vínculo más directo con la idea de que aquello que habita o que opera o que se produce dentro de espacios digitales es virtual. Sin embargo, pues hoy por hoy sabemos que no necesariamente todas las búsquedas que tienen que ver con un proceso digital buscan esa simulación, ¿no? Sino que más bien buscan un lenguaje o una forma propios o estar en un plano intermedio en el que existe ese intercambio. Entonces, ¿qué ejercicios, por ejemplo, fuera de este plano de lo digital o del uso de herramientas digitales existen en el plano de lo virtual? Bueno, pues se habla de que el gran episodio de que de la, pues digamos, virtualización del todo comienza hacia el siglo XVI, ¿no? Y con esto justo hay una relación directa con la escritura o con el uso de la escritura para condensar momentos principalmente históricos, ¿no? Entonces, este proceso de virtualización regularmente lo que tiene que ver es con esta exploración o experiencia personal que fue gestada dentro de, digamos, un espacio contextual específico a una persona y el momento de virtualización viene cuando lo entiende, lo asume y posteriormente lo comparte. Es decir, no va a ser capaz de compartir absolutamente todos los detalles de lo que está sucediendo en esta experiencia, pues porque está prestando atención a elementos muy particulares que justo tienen que ver con su historia propia, con su sentir, ¿no? Y que de alguna manera, pues no podemos tomar solo esta experiencia como la única posible. Por otro lado, pues evidentemente hablar de la realidad casi siempre tiene que ver con esta exploración de aquello que nos rodea, que podemos comprobar y que podemos compartir con otros, ¿no? Es decir, algo que en palabras más o palabras menos se va a colocar de una manera similar entre aquellas personas que podemos comprobar su existencia. En ese sentido, por ejemplo, en el plano de lo virtual existe todo este espacio para los sueños. Los sueños, si bien sí están, por supuesto, configurados y conformados a partir de un montón de referencias de aquello que nos rodea, es muy complicado que podamos compartirlos de manera textual o en su formato, por decirlo así, original, con otras personas. Podríamos contar algunos elementos, episodios o fragmentos de lo que recordemos, pero en realidad esta persona va a estar habitando nuestra experiencia a partir de nuestra propia voz, ¿no? O nuestras propias intenciones. En ese sentido, hablar de lo virtual y de lo real no tiene que ver con una contraposición ni con un espacio, digamos, antagónico entre una y otra, sino más bien un espacio complementario. En ese sentido, podríamos decir que, si bien entendemos en varios lugares que se habla de cómo lo virtual y lo real son antónimos, la realidad es que, pues, son experiencias o exploraciones de un corte distinto. Algunas de ellas más fáciles de compartir con el otro o con la otra, y algunas de ellas, digamos, que se diluyen dentro de este espacio de conversación. Aquí sí, lo que podríamos decir o argumentar es que, más bien, este espacio contrario a lo virtual sería el espacio de lo actual, ¿no? Y en ese sentido, la realidad, entonces, tiene esas dos configuraciones. Una realidad actual, que es aquello contextual, muchas veces tangible, absolutamente perceptible, que podamos compartir y validar o evidenciar a partir también del otro. Y esta realidad, que tiene más que ver con lo virtual, que corroboramos o que comprobamos a partir de nuestras experiencias íntimas y propias, que podemos intentar compartir con el otro, pero que, de alguna manera, nunca va a ser la configuración original, ¿no? De ahí, pues, bueno, hay una frase que me parece súper interesante, que va muy de la mano con esto, que justo es Roy Ascot citando a Marx, en donde dice que todo lo sólido se desvanece en el aire, o lo real, la virtual, después de todo. Esto, regularmente, sí, si bien lo atamos mucho a estas experiencias de lo tangible o a estas experiencias de lo objetual, existen también, pues, muchas posibilidades de pensar en que, en un cambio, por ejemplo, en un cambio de la materia, podríamos argumentar que un elemento que sigue presente y bastante real, ¿no? En su configuración, ha pasado de ser un objeto tangible, un hielo, a un objeto intangible, vapor. Sin embargo, si quisiéramos traerlo de regreso a la objetualidad, lo podríamos lograr a partir de cambiar las condiciones de su contexto, ¿no? En este caso, esperar a que esto se convierta en una condensación, que eventualmente se convierta en agua, que eventualmente podemos rematerializar, por decirlo así, a un objeto que sería un hielo. Entonces, en realidad estamos hablando de una configuración que existe en un plano cíclico y no tanto algo que se corrompe o que se limita o que se detiene en el momento en el que lo enunciamos como virtual. Ahora, ¿cómo conecta esto con el espacio de producción creativa? Y creo que aquí hay toda una conversación que justo va cambiando, pues, con el tiempo, particularmente, pues, en estas nociones del arte más hacia occidente, por ponerlo de alguna manera, en donde esta reflexión, pues, bueno, tiene ya varias décadas sucediendo y casi siempre tiene que ver con esta reconfiguración de cuáles son los materiales y herramientas de los que nos podemos valer para producir una pieza artística o a generar una propuesta cultural o abrir un espacio de conversación ampliado a diferentes audiencias, ¿no? Y en ese sentido me parece súper valioso, pues, explorar esto que postula Timursey Queen en el 2011 en su ensayo de nombre Metamaterialismos, Metamateriales, ¿no? Que les compartiré también por acá abajo en un link, para que le echen un ojo, donde dice, ¿no? Y lo cito, con la aparición del arte conceptual en los años 60 y 70, los artistas, en lugar de haber desmaterializado o inmaterializado su obra, habían cambiado su paleta de materiales mayormente físicos a materiales mayormente virtuales. Lo virtual, tal y como lo define Deleuze, no se opone a lo real, sino a lo actual, mientras que lo real se opone a lo posible. Lo importante es que en este sentido lo virtual es tan real como lo actual. Por el contrario, el arte desmaterializado suele clasificarse tácitamente como algo que está más allá de la materia y sus limitaciones materiales, que no es lo suficientemente real para ser comprado o vendido, que es esencialista y trascendente. Pero esto se basa en un falso dualismo que clasifica lo virtual como irreal, y por lo tanto descarta sus propiedades, relaciones y afectos muy reales. Creo que aquí, en esta reflexión, empezamos a abrir esa conversación de cómo lidiamos entonces de regreso con aquello que sucede en prácticas digitales. Porque aquí, digamos, estamos sentando el plano de lo virtual, de lo real, de lo actual, y podemos ya ver cómo distinguir, si bien la manera en la que se representan o se hacen presentes estos objetos, ya sea virtuales o, digamos, en un plano más de lo actual, que su relevancia es absolutamente la misma, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se vincula esto de regreso con la idea del uso de herramientas digitales? Bueno, creo que primero, si queremos entrar a hablar de este otro plano, del espacio digital, primero tenemos que entender de dónde viene este ejercicio de reflexionar a lo digital, ¿no? Y aquí sí, casi, casi en su totalidad podemos ver que cuando se habla de digital es muy cercano o habita en un plano muy similar a cuando hablamos de lo análogo, ¿no? Esto porque de alguna manera el desarrollo, ahí sí, tecnológico, al menos de los últimos 50 años, ha operado de tal manera en la que una de las subdivisiones en las que vamos entendiendo cómo funcionan ciertas máquinas, tiene que ver con clasificarlas entre si su uso tiene una tendencia más hacia lo análogo o si su uso tiene una tendencia más hacia lo digital. Si bien aquí lo que vamos a abordar de alguna manera reflexiona muy completamente en torno al uso técnico, práctico de una máquina, evidentemente estos son conceptos que podríamos extrapolar a otras conversaciones también, ¿no? No necesariamente solo aquellas que de repente sí son un tanto crípticas del uso o el desarrollo de tecnologías, ¿no? Aquí, digamos, para fines de hablar de herramientas digitales y sus usos creativos, la idea de retomar a lo análogo frente a lo digital regularmente tiene que ver con, de nuevo, la manera en la que una máquina, un dispositivo o una interfase existen y se comunican, ¿no? O de alguna manera nos permiten también comunicar y producir a partir de ellos. Y aquí justo retomo un poco esta definición, muy abstracta, pero muy útil, de Alexander Galloway, en donde habla de cómo lo análogo es cuando el dos se convierte en uno, y lo digital es cuando el uno se convierte en dos. A lo que él se refiere aquí es que si nos fuéramos a explorar las definiciones de análogo y digital, sería muy, muy común que lo primero que encontráramos sería esta conversación que dice que lo análogo es aquello, ¿no? Aquellas máquinas, aquellos lenguajes de uso en los cuales para poder funcionar, pues tenemos que generar un solo gran continuo, ¿no? Es decir, no se puede subdividir en fragmentos o en fases, en capítulos o en partes menores, porque de esa manera, pues no, estas máquinas no son capaces de reconocer la información que está alojada dentro de las mismas. Por el otro lado, lo digital funciona de una manera, digamos, ahí sí, diametralmente opuesta, ¿no? Lo digital tiene que ver con estas entidades, unidades discretas y contables, ¿no? Que se van subdividiendo hasta alcanzar su forma más mínima, más pequeñita, y de ahí podemos eslabonar este lenguaje, ya sea un lenguaje de programación o de otra naturaleza, para que estas máquinas puedan funcionar. Es decir, una de ellas tiene que condensar todas sus funciones en un solo gran continuo, mientras que la otra tiene que romper en fragmentos muy chiquititos, hasta el más, más, más pequeño, toda esta configuración para poder funcionar. Es decir, aquí no estamos hablando de que haya una correlación directa a una cronología, es decir, no todas las máquinas viejitas, por decirlo así, son análogas, ni todas las máquinas, digamos, como hipersofisticadas, ultracontemporáneas, son digitales. De hecho, es súper común que más bien lo que tengamos sea una especie de mezcla entre ambas, ¿no? Incluso eso lo podemos ver hoy con las computadoras personales, ¿no? Una computadora personal, si bien sí todo su lenguaje interno es un lenguaje digital, en tanto que funciona a partir de ceros y unos, que son estas unidades discretas y contables que configuran absolutamente todo lo que pasa dentro de estas computadoras, ¿no? A la imagen, al texto, al audio, a la imagen, el movimiento, al video, etcétera, ¿no? Pero también a todas sus funciones y la forma en la que podemos comunicarnos con ella. También tenemos estas otras partes dentro de la computadora personal que funcionan de manera análoga. Por ejemplo, un disco duro, ¿no? Si bien lo que opera o lo que existe dentro del disco duro está, en este caso, codificado a partir de un lenguaje digital, su formato o su forma física funciona a partir de un solo gran continuo. Incluso podríamos argumentar que en cierto fragmento, todas las máquinas que utilizan luz para funcionar tienen un aspecto, aunque sea tangencial, pero absolutamente necesario, que opera de manera análoga para poder activar o hacer que estas máquinas se activen y funcionen, ¿no? Que en este caso, pues, es precisamente la electricidad. La electricidad, pues, es esta entidad que funciona en un solo gran continuo y que, pues, nos ayuda en este caso para que se activen o se enciendan ciertos dispositivos. Entonces, ahí un poco estamos empezando también como a desentrañar esa parte. Ahora, quizá, ya en una cosa mucho menos técnica, lo que se vuelve muy, muy relevante de entender la cabida de estas dos maneras de operar una máquina, es justamente que empiezan a tener conversaciones. Ahí sí, digamos, que abren con esto que está por acá, que tiene que ver con el uso de máquinas análogas, y que hoy por hoy tenemos que entender de una manera como muy cercana a nuestra producción si realmente queremos encontrar no solo el valor de lo que estamos colocando, sino cómo compartirlo en diferentes contextos, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no? Hablando de estas herramientas, particularmente las análogas, vemos que cuando se empiezan a incorporar a una conversación de la práctica y desarrollo artísticos, una de las primeras cosas que sucede es que hablar del uso de máquinas dentro de estos procesos regularmente alude a que estos objetos resultantes del uso de estas máquinas en estos procesos regularmente se puede replicar, ¿no? O se puede expandir hacia otros lados. Entonces, ahí, pues bueno, ¿no? De repente hay una conversación que por supuesto se tiene particularmente dentro de la historia del arte que tiene que ver con, bueno, qué sucede cuando estamos apoyándonos de estos objetos o de estas máquinas que pues pueden reproducirse, ¿no? O sea, cuando ya no estamos hablando de la unicidad o de el elemento o pieza que solamente existe en un formato específico y que su valor se tiene que vincular completamente a que solo existe uno de este tipo, ¿no? Aquí, digamos que esa conversación que por supuesto empieza a tener por ahí ya de manera súper, súper famosa Walter Benjamin, ¿no? En su, pues digamos, reflexión en torno al aura de las piezas y la reflexión en torno a qué implica que podamos tener varias ediciones de una sola pieza y qué conversaciones deberíamos estar teniendo desde ahí. La realidad también es que a pesar de que sí existe esta reproducción dentro del uso de la máquina análoga, regularmente es una reproducción limitada. ¿Por qué? Porque en cada una de las veces o de las formas o de las búsquedas y vías a través de las cuales reproducimos esta pieza original o inicial se va produciendo un desgaste. Y con ese desgaste va habiendo cambios que si bien son muy pequeños, ¿no? Hacen que cada una de estas ediciones o copias, ¿no? No sean idénticas. Esa es una de las primeras cosas que hay que entender por ahí, ¿no? El uso de máquinas análogas sí nos permite reproducir, pero de manera limitada, sin ser realmente, pues digamos, idéntica una edición a la que sigue y además con un desgaste. Entonces, ahí es donde podemos decir, a ver, claro, ya podemos reproducir estas piezas a más de una, pero también tenemos un límite. Quizás su límite son cinco, son diez, son veinte, son cien, ¿no? Sin embargo, cada una de ellas, cada paso que vayamos dando en esta reproducción también va a ejercer un cambio dentro de los resultados y por lo tanto no podemos argumentar que sean exactamente la misma pieza. Eso, en el plano de lo digital, es muy distinto. Aquí digamos que las máquinas digitales también son bastantes y muy variadas. Las que tenemos hoy por hoy a la mano y utilizamos como por excelencia para la producción y desarrollo de muchas cosas, pero bueno, ¿no? Vinculadas en este caso a lo creativo para desarrollar obra, pues son la computadora personal, el teléfono inteligente y las tabletas, ¿no? Y aquí, el hecho de que éstas operen de una manera muy similar a partir, en este caso, de un lenguaje codificado en ciencias y unos, permite no solo que lo que coloquemos dentro de ellas sea replicable, sino que es replicable de manera idéntica, ilimitada y sin desgaste. ¿Por qué? Porque podemos reconocer su materialidad en el punto más profundo y más mínimo, ¿no? Podemos, a partir de encontrar su concatenación de ceros y unos, el orden en el que aparecen estos ceros y unos, logramos, si nos lo buscamos, lo pretendemos, ¿no? La reproducción idéntica y total de cualquier archivo digital, ¿no? Sea imagen, texto, audio, imagen en movimiento, video, código generativo, lo que sea. Claro, ¿no? Esto sí conlleva, es decir, una intención detrás de querer replicarlo de manera idéntica. Sin embargo, si quisiéramos replicarlo de manera idéntica, podríamos usarlo. Y esto se podría reproducir sin desgaste de manera ilimitada hasta que nosotros queramos, ¿no? O, en todo caso, hasta que el software nos lo permita. Que, bueno, ahí también podríamos hablar de que hay otras maneras de archivar, que si bien sí dependen del software, también, pues, pueden, digamos, como prevenirse desde los primeros ejercicios que tengamos de acercamiento con la producción de una pieza. Aquí, y aquí es donde creo que es interesante hacer esta relación de regreso, un pequeño, pequeño primer quiebre, es que, como pueden darse cuenta, en realidad, hablar de real, virtual, actual, con relación a lo análogo y lo digital, no tiene una relación inmediata, no tiene una relación directa, no apuntan hacia el mismo lugar. ¿En qué momento empezamos a hablar de el uso de herramientas digitales con relación a la producción de una realidad que existe dentro de una virtualidad exclusiva? Bueno, evidentemente, en los primeros acercamientos que teníamos al uso de máquinas digitales para la producción creativa, pues, una de las cosas que sucedía era que estos primeros saltos tenían mucho que ver con simular o con reproducir o con representar aquello que existía, pues, fuera de estos espacios o estos escenarios o estos dispositivos digitales, ¿no? Y es una intención bastante, diría, bastante humana y, además, vaya, bastante orgánica, ¿no? Lo primero que quisimos hacer es reproducir el mundo como lo conocíamos, pero con otros materiales, ¿no? Es algo que sucede también en muchas otras prácticas artísticas, ¿no? El querer alcanzar este hiperrealismo de aquello que nos rodea para poder compartirlo con otros. En otras temporalidades y en otras vías. Entonces, claro que esos primeros ejercicios empiezan a asentar muchas de las bases que vemos hoy por hoy dentro de la producción creativa digital. Pero, pues, eso no quiere decir que no hayan mutado con el tiempo, ¿no? Es decir, si bien sí hacia los 60, 70, que empezábamos este uso cada vez más firme, pues, de máquinas digitales dentro de la producción creativa, pues, esa simulación o esa reproducción del exterior en, en este caso, pantalla principalmente, pues, no es la única intención que hemos tenido detrás del uso de estas herramientas. Es decir, llega un momento en el cual existe una diferencia también entre aquello que producimos con herramientas digitales, y si efectivamente es virtual porque reproduce o representa algo que suceda fuera de estos dispositivos, pero también empezamos a tener exploraciones que son exclusivas a estos dispositivos. Es decir, aquellas piezas o aquellas búsquedas creativas que dentro de su intención central lo que tienen es que llevan a una materialidad exclusiva, a lo digital, como medio o lenguaje para comunicar una idea. En ese sentido, si quisiéramos ver o explorar estas piezas en otro formato, en un formato impreso, en un formato objetual, en un formato fuera del dispositivo digital, serían, de hecho, la reproducción o la representación de la pieza original, o la pieza en su materialidad en sí misma, que funciona exclusivamente dentro de la pantalla. En otras palabras, cuando a alguien se le pide, por ejemplo, que imprima una pieza digital navegable, en realidad lo que está haciendo, pues no es llevar la pieza en sí misma, sino es una captura o una representación de esa pieza. En ese sentido, no todo lo digital es virtual, no todo lo virtual es intangible, y no todo lo que vemos o todos los ejercicios que tenemos en esta triada entre virtual, real, digital, se puede leer de una sola manera. Hay muchas piezas o hay muchas búsquedas que suman las dos partes, que tienen elementos virtuales, que tienen elementos más bien actuales, y que ambas configuran una sola gran conversación. Ahora, ¿cómo esto lo llevamos entonces a pensar una exposición? Particularmente una exposición en línea, pero por supuesto veremos no limitado a esto. Aquí rescato dos ideas que me parece importante reflexionar. Una de ellas, justo, habla de cuáles son las implicaciones de la curaduría en web. Aquí, la curaduría en la web implica recalibrar las tareas de selección, organización, exhibición y archivo, así como de mediación entre una obra de arte y un público. Si Christian Paul en 2006 definió esto como una reconfiguración del papel de los curadores, en el sentido de que estos tienen que adaptarse a las demandas del arte, vale la pena examinar cómo ha cambiado su trabajo según su propia comprensión de la tecnología adoptada para sus proyectos. Aquí, a diferencia de la curaduría de una exposición en una galería, por ejemplo, la curaduría de una exposición en la web requiere la creación de un marco operacional y la estructuración del sitio web al que deben ajustarse tanto la labor de los curadores como la producción artística. Esa es una idea de María Laura Guirini en el 2015. En ese sentido, dado que la web es un instrumento que funciona simultáneamente como medio de producción, exhibición y distribución, este marco operacional suele actuar como una plataforma con muchas funcionalidades que piden que el trabajo curatorial responda a las propiedades interactivas, modulares, variables, distribuidas del medio. Ahí es, yo creo que quizá, la conversación más fuerte a tener frente a esta, digamos, complicación de la curaduría en línea o de las exposiciones en línea porque, de alguna manera, aquí sí estamos hablando de una meta herramienta en la cual no es exclusiva o no hay solo un tipo de conversación unidireccional como lo que sucede muchas veces en un espacio expositivo fuera de la pantalla, en donde ya este espacio, llámese museo, llámese galería, llámese espacio independiente, tiene una configuración de uso muy puntual en el cual sabemos como usuarias, como público, como audiencias, a qué estamos atendiendo o a qué estamos acudiendo a la hora de estar o entrar a uno de estos espacios. Sin embargo, entrar al internet no tiene una sola vía de uso, no solamente tiene una vía de acción ni de colocar ni de pensar la exploración y experiencias que tenemos ahí dentro. Eso hace que todo esto se complejice muchísimo porque entonces tenemos que tomar en cuenta de que si bien sí este espacio está configurado para poder mantener diversas conversaciones en diferentes formatos de manera simultánea, también es un espacio, o un meta espacio más bien, que nos permite llevar a cabo más de una tarea. De ahí que tengamos que pensar mucho el marco operativo. Aquí, pues casi siempre, cuando hablamos de exposiciones en línea, pues casi que se nos pide de manera natural que hablemos de net art, porque al final del día, pues el net art quizá es una de las áreas de producción creativa contemporánea que aborda y pide que este espacio de exposiciones en línea, o este espacio a pensar la producción a través de herramientas digitales, se expanda mucho más velozmente y sobre todo si tenga una conversación dentro de qué, dentro de decir por un lado qué implica, pero de qué manera podemos hacer esos acercamientos, ¿no? Aquí, bueno, un poco retomando lo que es el net art, este es arte que sucede en la red o que es absorbido por ello. La informalidad del término net art también es apropiada, no solo para el uso crítico de la web espacio artístico, sino también para prácticas informales, como las de las selfies o los poemas en Twitter. Informales no porque no tengan, digamos, un postulado crítico, serio, intencionado, discursivamente detrás, sino porque no necesariamente implican desarrollar un sitio web desde cero para que estas, digamos, exploraciones o piezas habiten, ¿no? Lo que, digamos, tradicionalmente en las prácticas de net art, principios de los 2000, finales de los 90, sí eran muy comunes, es decir, desarrollar el sitio web que aloja toda la pieza, ¿no? Y que de alguna manera también esa misma interfaz es parte de la comunicación de la pieza, ¿no? Es el lienzo en sí, pero también es el espacio, digamos, como de desarrollo y de experiencia. Ahora, digamos, lo vemos de una manera distinta porque habitamos al Internet de manera distinta. Sin embargo, no es que sea menos relevante, ¿no? El hablar justo de una experiencia de net art que existe en una plataforma predeterminada, ¿no? Entonces, bueno, solo comparar esas posibilidades. Aquí, bueno, son proyectos que utilizan la red de manera que dan expresión a subjetividades emergentes, modelan nuevas formas de práctica cultural colectiva y o ejemplifican posiciones estéticas, subjetivas, políticas y conceptuales que hayan adquirido una resonancia singular y profunda dentro de determinadas redes. Pueden ser significativamente reajustados, construidos o repertoriados para una exposición, ¿no? Ahí es donde entramos ya, entonces, ¿qué tipologías tenemos? ¿Qué hay allá afuera? ¿Qué se ha hecho? Y para esto, bueno, un poco me voy a apoyar de esta plataforma increíble que lleva Wade Wallerstein que se llama Silicon Ballet. Es una cuenta de Instagram donde reúne diferentes exposiciones que tienen que ver con prácticas digitales, algunas existen en línea, algunas existen fuera de la pantalla y algunas son mezclas entre ambas. Porque creo que a veces ese es como uno de los grandes retos, ¿no? O sea, sí me interesan estas prácticas, sí me interesa conocer más, pero ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Dónde están esas referencias? ¿Dónde puedo ver estos ejemplos, no? De repente, solo pues un poco para inspirarnos y motivar nuestra misma producción. ¿No? O al menos entender de repente también cuáles son estos alcances. Entonces, creo que justo Silicon Ballet es un gran, gran, gran repositorio. Les digo, justo está en Instagram como arroba silicon.ballet y aquí pueden encontrarse un montón de referencias. Otro espacio también, digamos, propiciado por Wade Wallerstein en donde pues existen también un montón de diferentes espacios y referencias. Lo pueden encontrar en este texto de nombre eludiendo el cubo blanco, prácticas curatoriales digitales en los paisajes contemporáneos, que es justo la tesis de maestría de Wade y que está disponible en español desde Antimateria. Digamos, en Antimateria que es justo una plataforma que llevo desde el 2015, también pueden encontrarse un montón de diferentes conversaciones en torno a prácticas digitales, pero quizá apuntando también a otros temas que implican este tipo de herramientas. Sin embargo, creo que estos dos espacios nos pueden funcionar muy bien para entender cuál es ese contexto total de lo que se está haciendo hoy en cuanto a producción digital y cómo se ha estado exponiendo. Y entrando ya a otros ejemplos más puntuales, pues justo creo que una de estas tipologías la podemos encontrar en este proyecto que se llama CPU, es un proyecto de Argentina que tiene varias exposiciones en línea, que ha tenido también varias exposiciones en físico y de nuevo como estos espacios híbridos entre una y otra y que creo que a veces pues también es interesante ver qué es lo que está sucediendo en cuestión de prácticas digitales desde Latinoamérica. Bueno, ahorita nos dice que el servidor no está disponible porque por supuesto el internet funciona de maneras maravillosas, ¿no? Pero bueno, al final creo que ellos los pueden encontrar como CPU, 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 CPU en Instagram y pueden ver en qué han estado trabajando recientemente. Les digo, de nuevo, tiene que ver mucho con esta búsqueda entre ambas dinámicas, tanto lo que sucede en línea como lo que sucede fuera de la pantalla, pero siempre con conversaciones apuntando hacia lo digital. Tenemos por otro lado también un proyecto que a mí me gusta mucho, que se llama Offside Project, y hay unas capturas de algunas de sus exposiciones interiores. Offside Project creo que ofrece justo pues varias maneras de aproximarnos al uso de plataformas en línea para la exposición de obra. Igualmente tienen ejercicios que suceden en línea, ejercicios que suceden fuera de la pantalla y un poco también mezcla de ambos. Este es el sitio web como se da el día de hoy. Regularmente en el sitio de inicio tenemos justo estas exposiciones o piezas comisionadas, en este caso pues tenemos ahorita esta que se llama The Terminal Human Shape Call, que nos dice que termina el 10 de octubre, nos habla un poco de lo que está pasando aquí, nos dice que es un recorrido en 360, entonces este video lo podemos navegar con nuestro cursor y que si bien en este momento quizá el ejercicio de exposición es muy sencillo, este video 360 junto con el texto que le acompaña, pues este es un espacio mutable que cada que abren una nueva exposición esta conversación pues va cambiando y por supuesto los formatos que vemos aquí representados. digamos aquí estamos en un formato medianamente tradicional, eso no es lo único que sucede dentro de este espacio de exposiciones, si bien esta es una de las posibilidades que tienen para exponer dentro de su sitio web, otra de ellas que me parece interesante son estos ejercicios de exposiciones en zip que tienen, entonces bueno básicamente lo que vemos aquí son exposiciones descargables, hasta ahorita pues podemos ver que llevan 33 en esta última justo tuve la oportunidad de co-curar esta exposición descargable junto con un proyecto telebética trataba sobre memes por supuesto y lo que sucede es que si ustedes se van aquí a descargar nos va a enviar un drive en el que nos dice que pues aquí está contenida todas estas carpetas y que después pues podemos explorarla de la manera en la que nosotras queramos aquí si descargáramos esto lo que encontraríamos sería precisamente esta carpeta de acá en donde pues bueno se nos descarga la exposición en sí que es un modelo 3D se descarga también una visita comentada subtitulada y se descarga pues toda la selección de memes que evidentemente pues solo cobra sentido en el momento en el que empezamos a navegar la exposición aquí creo que una de las cosas que nos parece importante es para esta curaduría pero que a mí me parece muy muy relevant es también con miras a esto como una vía a través de la cual se generan exposiciones pues es esta digamos sensibilidad de hablar de algo que es descargable o sea esto una vez que nosotras lo colocamos colocamos en el drive lo descargamos en nuestra compu y lo abrimos de alguna manera nos pertenece y tenemos la posibilidad de distribuirlo de las maneras en las que queramos y creo que al final un poco ese es un ejercicio que en un espacio fuera de la pantalla pues sería mucho más difícil de colocar dentro de la conversación creo que esto como tipología también de exposiciones en línea de esto que podemos descargar pues es muy muy interesante además Offside Project tiene espacios de residencias en Google Maps vemos que esta es la más reciente se llama The New Book Olic de Jack Smotherwhite y pues bueno vemos que justo son estos mapas en donde se van colocando piezas de cualquier índole en diferentes lugares y pues a partir de colocarlos ahí se genera una narrativa particular para cada una de estas residencias podemos ver que están colocando por aquí pues al final esto de alguna manera es una mezcla entre aquello que les comentaba de valernos de producir nuestro propio espacio en línea en este caso todo del sitio web de Offside Project o también poder buscar un espacio en el cual nos valemos de una plataforma preexistente para que nuestros proyectos puedan formar parte de esto entonces aquí por ejemplo justo utilizar una plataforma como Google Maps para poder ayudar o apoyar a esta conversación en este caso de lo que se está buscando aquí en estas residencias después pues bueno no podemos encontrarnos otros ejercicios unos más tradicionales que otros vemos por acá por ejemplo la plataforma de LiAux LiAux pues tiene más bien pues una configuración un tanto más tradicional es un sitio web nos habla del proyecto nos va mostrando diferentes cosas cada uno de estos cuartos de alguna forma tienen como una peculiaridad de formatos muy específicos vemos que este último ejercicio pues es un ejercicio más bien de texto sin embargo pues también tienen otros acercamientos en donde si bien sus piezas principalmente pues juegan con una variedad de formatos por ejemplo aquí hablamos y vemos pintura no son necesariamente ejercicios pensados desde lo digital si se valen de esta plataforma para que los podamos saber que esa es otra de las posibilidades no necesariamente todo lo que suceda a través de una plataforma en línea tiene que estar hecho 100% a través de herramientas digitales y viceversa LeAux creo que es un gran ejemplo de esto exposiciones de archivo piezas fotográficas claro con una navegación que quizá por ejemplo aquí el hecho de que podamos mover las piezas resultantes de esta investigación de archivo pues nos da otro tipo de exploración a esta pieza y nos da otras vías a través de las cuales correlacionarnos con el discurso que están colocando aquí los artistas incluso si estas piezas en su formato original no son necesariamente digitales moviéndonos de regreso a ejercicios desde latinoamérica también tenemos esta plataforma N-1 es una plataforma colombiana que llevan Lino Seche y Juan Cobelli en donde justamente hablan de esta arqueología de medios desde el sur global que me parece súper necesaria y que igual también se valen de este ejercicio en el cual existe el espacio en línea cada uno de estos espacios en línea tiene su propia configuración tienen espacios de residencias tienen espacios de exposiciones tienen espacios de texto y cada una de estas búsquedas o acercamientos responden a las necesidades de cada una de los artistas entonces bueno aquí nos está poniendo un ejercicio más bien dinámico en donde pues tenemos desde ejercicios performáticos como ese hasta ejercicios más bien como de adaptación de video de imagen en movimiento en todas sus versiones este que es un vestiario espiritual y que de nuevo se vale de estas plataformas para poder generar una narrativa no lineal en muchos casos en este sí muy particularmente lineal o al menos en un espacio con un ejercicio interáctil por otro lado y quizá una de las plataformas que a mí me parece súper valiosas dentro de todo este desarrollo pues está Panther Modern que es una plataforma de la Turbo Bedón esta artista curadora Avatar que se genera este museo imposible por decirlo así de repente creo que también ese ejercicio si bien sí aquí pues es un 3D si se está emulando de alguna manera simulando un espacio también es un espacio imposible creo que al final eso es lo rico de repente de trabajar con estas herramientas cómo podemos usarlas para hacer algo que con otras herramientas sería muy difícil hacer o de plano imposible ya sea por la accesibilidad que tenemos a recursos o por la conversación que se puede llevar a cabo desde ahí desde por un contexto quizá social político que esté intentando aludir a la censura por ejemplo hasta conversaciones no lineales que pueden conectar de manera expandida geográficamente hablando aquí pues bueno Panther Modern pueden ver que de alguna manera sí opera de una forma digamos muy regular en el sentido de que pues vemos este modelo 3D que está de fondo que es justamente nuestro espacio de exposición pero también vemos que tiene aquí un montón de cuartos y aquí cada cuarto es una comisión a un diferente artista o colectivo dúo de artistas que generan o usan este espacio para producir piezas imposibles entonces por ejemplo tenemos aquí una pieza de Alfredo Salazar Caro artista mexicano que también tiene su propia plataforma que ahora exploraremos en donde pues bueno justo aquí pues lo que hace es colocar estas piezas en 3D en un cuarto que está navegando como en medio del mar y que pues tiene una exposición que está como de alguna manera colocada como si fuese una especie de isla creo que justo aquí este ejercicio de colocar un cuarto de museo un cuarto de la galería en medio del mar con estas piezas 3D flotadas como si fuesen pues una instalación escultórica gigantesca corresponden mucho a esa imposibilidad de tener un ejercicio de esta naturaleza surgiendo en otro tipo de espacios materiales fuera de la pantalla aquí podemos ver como flota en medio del mar y que al final digo también si lo vemos de una manera muy estricta pues es una galería fotográfica en el cual lo que vemos son estas piezas pues expandiéndose en estos lugares que no existen y que sin embargo podemos vivir y habitar a partir pues de este scroll aquí de nuevo creo que la invitación siempre fue a si bien al final tenemos una exposición como muy ágil en el sentido de que pues son imágenes estáticas lo que tenemos también es un acercamiento a preguntarnos ¿qué haríamos si no tuviéramos una restricción espacial? si no tuviéramos una restricción de presupuestos? si no tuviéramos una restricción por ejemplo ¿no? de aquello que quizá puede ser muy inseguro o insalubre en otras condiciones por las dinámicas en las que opera un espacio de este tipo ¿qué haríamos si tuviéramos todas esas libertades? y creo que un poco aquí esa es la provocación que hace Panther Modern para con todas sus digitales vamos a ver una más y pues de nuevo pensando en esto ¿no? como que creo que también hay una conversación muy ferviente que tenemos que tener en torno a cómo valoramos o validamos una pieza digital ¿no? y saber que por supuesto no es o no tiene que ver con la calidad de su archivo de sus formatos qué tan HD es qué tan no sé qué tanto le podemos añadir pixeles qué tanto podemos hacer que la nitidez de la imagen prevalezca por sobre todo ¿cómo realmente eso no es tan relevante? lo relevante es todo este discurso que está contenido dentro de esta producción no es tanto una calidad de un archivo es la conversación que se suscita a partir de ese archivo ¿no? la conversación que podemos tener a partir de una pieza de esta naturaleza y no tanto qué tan poderosa o no es la computadora que tenemos para poder producir esto porque si nos fuéramos de nuevo a pensar exclusivamente el valor de una pieza digital radica en qué tantos pixeles qué tan 4K o qué tan hiper HD podemos hacer en una pieza entonces en realidad lo que estaríamos diciendo es que pues aquellas que no tienen acceso a estas pues herramientas hiper sofisticadas hiper nuevas que por supuesto regularmente son probablemente caras entonces no pueden participar de esta conversación y eso es absolutamente errado ¿no? Quizá otro experimento por aquí en este caso de Nicoletti Contemporary que este sí de hecho es una galería que existe tanto en un espacio físico como en un espacio en línea creo que aquí lo hacen muy bien también que si bien sí están recreando o se están produciendo un espacio en 3D vamos a entrar a este de acá de Chris Dorland también están jugando con este espacio ¿no? navegable juegificado por decirlo de alguna manera pero pues de nuevo ¿no? para colocar estas instalaciones que de otra manera sería muy difícil tener operando de esta manera en un espacio físico ¿no? pues pues igual ¿no? aquí vemos estas piezas de Chris Dorland que son ejercicios de imagen en movimiento que tiene una conversación muy cercana al glitch ¿no? que nos coloca pues todos estos materiales por ejemplo reflejantes ¿no? que juega un poco con la proporción del espacio con el material que está alrededor nuestro con cómo nos configuramos dentro de este lugar estas pantallas flotadas ¿no? el derecho y el revés de cada uno de estos espacios que creo que justo al final esa es la conversación también valiosa dentro de estos lugares ¿no? es evidente nuevo ¿no? o sea podríamos argumentar que arquitectónicamente pues este es un lugar que si pudiese existir pues quizá definitivamente no como con todas las características que le dota esta exploración en línea ¿no? de ahí pues bueno podríamos ¿no? quizá aquí sí esto responde mucho más como a pues un espacio digamos como tangencialmente mucho más cercano a lo que entendemos como exposición en línea sin embargo ¿cómo empezamos a hacer ese ejercicio? aquí quizá regresando a este mapita de acá digamos digamos un poco cerrando también con este ejemplo de Fabtech que este pues bueno este pabellón que se hizo para un festival en Uruguay ya no está disponible en línea pero operaba también de una manera digamos relativamente similar a Nicoletti Contemporary que justamente es un espacio tridimensional con características como muy concretas que se asimilan al videojuego a la navegación dentro de videojuegos y que juega con esa idea del espacio que no puede existir de otra manera más que en su formato digital ¿no? y quizá justo para cerrar ¿no? para ir cerrando este primer tutorial ya después de haber pasado un poco por pues este recuento de a qué colocamos como experiencia virtual a qué colocamos como experiencia digital cuáles son quizá como estos puntos de conversación o de inflexión entre hablar de esto y de herramientas análogas o digitales lo virtual lo real lo actual y algunas referencias yo lo que propongo un poco para empezar a plantearnos este recorrido es este ejercicio de aquí ¿vale? estas preguntas si bien de nuevo no son las únicas quizá no en todos los casos son las más relevantes al menos sí son las que a mí me han funcionado tener muy presentes para poder ensamblar una exposición lidiando con piezas digitales y la primera de ellas tiene que ver con qué tipo de obra se va a utilizar para el proyecto curativo ¿no? es una materialidad líquida es una materialidad sólida ¿no? y colocarla en la materialidad sólida ¿no? o es una mezcla de ambas ¿a qué nos referimos con una materialidad líquida o una materialidad sólida ¿no? líquida hablando de estos espacios estos cromatos digitales sólida justo ¿no? regresando a esta frase de Roy Ascot citando a Marx ¿no? como esta materialidad sólida pensémosla como este objeto de lo actual tangible real objetual ¿no? el hielo y esta materialidad líquida aquello que está fluctuando entre una interfaz y otra ¿no? que pues sí es un formato digital pero que pues necesitamos de cualquier manera una interfaz para poder acceder a ella ¿no? es decir una pantalla audífonos un mouse sensores etcétera ¿no? o una mezcla de ambas también es muy válido ¿no? aquí en todos los casos ¿no? tendríamos que bajar primero una vez que ya dijimos a ver tenemos este ejercicio en donde este es un objeto este es un video esto tiene que existir en ambos partes porque a lo mejor como modelo 3D es importante verles tanto como un objeto físico desplegado en un espacio como un objeto digital que tiene una conversación directa con estos dos planos de la realidad ¿no? y por otro lado pues bueno una vez que definimos esto ¿a qué bajamos? ¿qué nos preguntamos después? ¿no? quizá aquí la siguiente posibilidades hablar justo ¿no? de cómo se debe experimentar esta pieza ¿no? qué tipo de interfaz requiere y pues con esto esta concatenación de preguntas que nos van llevando a tomar ciertas decisiones entonces si empezamos por aquí ¿no? cómo se debe experimentar la o las piezas esto tiene que ver con resolver si esto se observa o se aprecia de manera individual colectiva en parejas en un grupo específico ¿no? una vez moviéndonos de acá nos preguntamos bueno ¿qué se necesita para poder ser parte de la experiencia de esta pieza? ¿qué interfaces requerimos? ¿requerimos pantallas? ¿requerimos sensores? ¿requerimos proyectores? ¿requerimos piezas o espacios como de inmersión auditiva? ¿qué necesitamos? ¿qué necesitamos para que estas piezas se puedan experimentar? después viene un juego ahí y tiene que ver con cuál es la escala ideal de estas piezas ¿no? sobre todo esto tiene que ver con aquello que se experimenta pues digamos de manera colectiva no es lo mismo ver una pieza por ejemplo de video en un formato así ¿no? en un teléfono inteligente a en un formato pantalla plana a un formato proyección dentro de la fachada de un espacio específico ¿no? y a veces esa pregunta de la escala tiene que ver con ¿qué tanto tenemos que aproximarnos sumergirnos y compartir con hombres de esta pieza? ahí también hay una pregunta inminente ¿no? en torno a si existe un inicio y fin de la exposición o si esto exclusivamente hablando de lo que sucede en línea se mantendrá ahí indefinidamente ¿no? también es un ejercicio interesante no todo lo que existe en línea tenemos que dejarlo ahí para que sea observado por siempre ¿no? o sea quizás solamente opera en un plano específico después viene esta otra pregunta que tiene que ver con ¿qué acciones se deben ejecutar para acceder a las piezas? ¿qué tenemos que hacer? ¿hay instrucciones? ¿es intuitivo? ¿hay alguien que nos ayuda a llevar este recorrido? ¿hay un gesto performático? ¿hay algo que tenga que ser también por ejemplo consensuado para con el público ¿qué debe suceder ahí? después tendríamos que resolvernos cuál es la atmósfera ideal para rodear estas piezas si es un exterior si es un interior si es dentro de un evento determinado si es en un área especial específica aquí también esto es bien importante porque no quiere decir que porque estamos trabajando por ejemplo con un espacio exclusivamente en línea este ejercicio de observar la pieza tenga que suceder necesariamente solo en un interior posiblemente podamos invitar a un recorrido a un espacio físico aunque nuestra experiencia esté sucediendo en un dispositivo digital ¿cómo hacemos eso? tendrá que ver con resolvernos las preguntas anteriores sin embargo creo que no hay que desprendernos de esa idea de que no todo tiene que suceder en un solo espacio incluso si necesitamos del exterior o del interior para que esto suceda y funcione y finalmente habrá que preguntarnos cuál es la extensión de la pieza si rebasa la interfaz qué vínculos matéricos tienen siempre que hablamos de una pieza digital por más que haya este ejercicio generalizado de hablar de que las piezas digitales carecen de tangibilidad la realidad es otra no podemos acceder hoy por hoy a piezas digitales sin hacer uso de una interfaz con esto me refiero a no podemos ver una pieza que existe en un plano por ejemplo en pantalla sin digamos como sin el uso o sin la necesidad de un objeto que en este caso sea de hecho la pantalla de nuevo misma cosa pasa con piezas sonoras existen bocinas existen audífonos existen diferentes sistemas todo esto al final regresa a hablar de un objeto y ese objeto también lo podemos utilizar pues justo como ejercicio o espacio que comunica regresando esta cosa esta frase digamos como que justo tiene que ver con pues sí o sea como con el uso del objeto y del dispositivo que hablábamos al inicio y de hablar de la curaduría en web como aquello que opera en diferentes dimensiones de un marco operacional ahí también tendremos que preguntarnos eso o sea de qué manera si esto rebasa su interfaz a lo mejor rebasa su interfaz a partir de hipervínculos rebasa su interfaz a partir de mandarnos a un espacio de exploración más allá del cual tiene alojado a nuestra exposición y eso también está bien a lo mejor es algo en lo que tiene que suceder más bien un brinco entre diferentes espacios digitales ahora qué viene después de resolvernos estas preguntas viene una segunda parte en la cual si bien sí tiene una cercanía más con si estos objetos son objetos tangibles o intangibles digamos operando en una pantalla o en una serie de interfaces tendríamos que preguntarnos si existen elementos que evolucionan con el tiempo si estos elementos por ejemplo se van valiendo de un tipo de interacción particular si va a haber un límite para esto y si esto a lo mejor ya en un nivel técnico puede representar un problema también hay que hablar de cómo se van a conectar las partes presenciales con las digitales en caso de que estemos hablando de una experiencia híbrida cómo vamos a hacer esa conversación de nuevo esto no tiene que ver con algo que sea hiper sofisticado rebuscado y demás a lo mejor es un ejercicio en el cual el espacio físico nos va comunicando junto con el espacio digital en donde estamos colocadas a lo mejor dentro de un mapa a lo mejor dentro de una exploración en donde tenemos que recopilar contraseñas del espacio físico para acceder a los planos digitales ahí creo que la forma en la que podemos jugar con esos formatos se puede expandir hacia el lado que queramos también aquí hay que pensar cuál es la mejor vía para representar la materialidad original de las piezas en caso de que trabajemos con piezas que originalmente no son digitales pero queramos llevar a la pantalla lo que veíamos con LIAUX y esta exposición pequeña de material de archivo cuál es la mejor vía para hacer esto cuál es la conversación que debemos tener qué de esta materialidad que vamos a representar en pantalla es lo más relevante y regresando ahí por ejemplo a pensar en una escultura si quisiéramos llevar una escultura un objeto físico con texturas tamaños pesos muy particulares a la pantalla cuál sería la mejor manera de hacerlo quizá si lo relevante de una escultura es justo que podemos rodearle acercarnos entender la relación de nuestro cuerpo para con esta materialidad y textura pues quizá la mejor vía para llevarle una pantalla no sea a través de un ejercicio fotográfico quizá es modelarla en 3D y poder jugar de una manera similar a esto que sucede fuera de la pantalla quizá es a través de video y creo que ahí sí empieza a haber una correlación que corresponde de manera muy directa a lo que estamos planteando como experiencia y cómo se une eso regreso a por ejemplo nuestras posibilidades de acceso a recursos tanto técnicos como económicos por supuesto y hacia un punto final cuál es el nivel de interacción con la audiencia no como punto final a que sea menos relevante todo lo contrario una vez que resolvimos todo lo anterior cómo vamos a hacer este nivel de interacción hasta dónde vamos a llevar este nivel de interacción con la audiencia y cómo lo vamos a comunicar habiendo tenido este plano generalizado ahora sí ahora sí en un momento final viene una selección de plataforma y esto me parece central a la conversación me parece que es un error que queramos elegir una plataforma de inicio sobre todo si no tenemos una necesidad de hacerlo quizá entiendo que esto para una comisión para una colaboración con a lo mejor un espacio una compañía en particular un espacio institucional particular se nos requiera que esto suceda en un sitio web o en una aplicación o usando realidad virtual etcétera sin embargo si no tenemos esas restricciones de inicio mi recomendación es resolvamos primero todas estas preguntas anteriores y después seleccionamos la plataforma antes de eso lo único que vamos a hacer es querer forzar nuestros formatos a un lugar en el que a lo mejor no corresponde ¿vale? entonces ahí digamos ya en este ejercicio de cierre de selección de plataformas sobre todo hablando de algo que existe en línea existen diferentes acercamientos estos son solo algunos de ellos que les invito por supuesto a explorar aquí por ejemplo se puede usar la vinculación con una plataforma específica es decir esto de utilizar un espacio predeterminado para que una exposición o compartir una pieza sea posible por supuesto aquí hablamos seguro de Facebook Twitter Instagram TikTok etcétera también podemos hablar de gestualidades que suceden en vivo quizá esto muy vinculado a la hibridación al acto performático al gesto colectivo por ejemplo esto que puede suceder en streaming en YouTube en Twitch en Discord en Facebook en Instagram algo que por ejemplo también puede tener una digamos como experiencia o experimentación más bien en un scroll lineal como esto que veíamos por ejemplo con Panther Modern en donde claro podemos valernos de hacer un sitio web pero también podemos valernos de plataformas como Tumblr o el mismo Instagram y si hablamos de sitio web igual no todo lo tenemos que producir 100% desde cero yo de alguna manera les invito justo a que si hace su búsqueda y están un poco ahí como en este limbo de decir chin no sé programar pues quizá no es necesario quizá no para los objetivos que tienen para lo que quieren compartir ahí pues bueno yo lo que recomiendo es echarse un clavado además de Tumblr que también tiene plantillas que se pueden predeterminar de otras maneras pues también está Cargo está Squarespace está Google Sites si a lo mejor ahí también estamos haciendo una interconexión vía hipervínculos esto que les decía de rebasar la interfaz también se puede hacer en un sitio web o en Tumblr por ejemplo quizá en otras redes sociales no es tan fácil hacer ese salto entre hipervínculos porque las mismas no nos lo permiten por ejemplo Instagram es súper quisquilloso con ese tipo de cosas porque no quiere que salgamos de su plataforma sabemos por lo que representa económicamente pero pues quizá esto sí lo podemos hacer en otros lados reconocer cuáles son los límites los pros y los contras de las plataformas sobre todo las predeterminadas también por supuesto ya en hablar de espacios de exposición en línea también tiene una cercanía muy peculiar de repente con el ejercicio de lo que sucede en 3D aquí pues bueno al menos pensar en espacios que nos hacen o nos facilitan hacer esto pues puede ser usar Mozilla Hubs que justo será parte de uno de los tutoriales más adelante Art Steps Minecraft Second Life Roblox Fortnite Animal Crossing estos espacios que de nuevo ya están ahí un poco para que operen de manera tridimensional y que podamos reutilizar para los fines que queramos y por otro lado también podemos hablar de repositories interactivos justo lo que sucede con el uso de espacios como Equinopio como Arena o como el mismo Miro que es donde estamos viendo justo esta presentación creo que funcionan muy bien para eso y esto solo como para hacer un primer despegue a este uso de plataformas hay un montón y creo que es cosa de cliquearlas y algo que voy a dejar un poco sobre la mesa antes de cerrar este tutorial es que claro este ejercicio una vez que bajamos a todo esto aún tiene ¿no? como sobre todo a nivel expositivo pues la necesidad de pensar en otras o tomar en cuenta otras cosas que al menos para mí se limitan ¿no? entre comillas se limitan a estas cuatro de aquí pensar en la mediación en el registro en el archivo y en la actualización a veces también tomar esto en cuenta una vez que tenemos la selección de plataforma ¿no? decimos ok podemos ejercer este ejercicio ¿no? llevar a cabo este proyecto curatorial o compartir esta pieza a partir de por ejemplo un sitio web o a lo mejor un Tumblr quizá la decisión final de selección de plataforma tiene que ver con esto de aquí ¿no? va a haber un programa público ¿cómo vamos a hacer esta mediación? ¿no? hay algo que se vincula con otra plataforma ¿cómo vamos a hacer este registro? ¿va a existir o no un archivo posteriori? ¿va a haber una actualización de la plataforma? ¿no? de nuevo esto que tiene que ver con si tiene un inicio y un fin de exposición o lo vamos a dejar de manera indefinida de que depende que sea de manera indefinida ¿no? esto solo como para plantear que una vez que lanzamos un ejercicio de este tipo requiere que lo revisitemos requiere que lo mantengamos actualizado requiere que estemos al pendiente de que todo funcione de la manera en la que lo colocamos ahí originalmente ¿no? y esto muchas veces pues a nivel digamos como de alcance no es necesariamente tan amigable para todas y para todos ¿no? entonces quizá ese límite depende de qué tanto sí podemos colocar y comprometernos con esos espacios y qué tanto los podemos echar a andar se vale por supuesto decir quizá es un mes quizá es una semana quizá no sé ¿no? al menos en web creo que esos límites casi siempre están dados por si queremos o no por ejemplo comprar un dominio comprar un dominio regularmente implica comprarlo por un año ¿no? entonces a lo mejor nuestro límite es un año que es bastante extendido pero una exposición pero es lo que tenemos como posibilidad o a lo mejor compramos ese dominio y hacemos varias cosas ¿no? tres, cuatro cosas que sucedan en un año o a lo mejor lo tenemos por un mes que es el mínimo que podemos pagar un dominio a lo mejor nada tiene que ver con eso porque estamos usando una plataforma predeterminada entonces creo que ahí esta conversación ¿no? después de esta selección de plataformas tiene que ir por este lado para poder dar un buen cierre a lo que estamos planteando pues dentro de este ejercicio curatorial y pues nada creo que de mi parte esta es como una sesión de nuevo introductoria a estos tutoriales y espero que les haya sido útil de nuevo voy a dejar por acá abajo los links de todo esto que se mencionó el día de hoy para que lo revisen y lo revisiten y pues nada muchas gracias por conectarse y cualquier duda bueno saben que por ahí en los comentarios pueden dejarlas y estaremos pendientes al respecto y si no también pueden buscarnos en las redes sociales del Centro de Cultura Digital estamos como CCDMX en prácticamente todas una vez más muchas gracias y nos vemos pronto y nos vemos y nos vemos